Y con mucho cariño saludamos con esta canción a Margarito Solano Torres Y con mucho cariño saludamos con esta canción a Margarito Solano Torres Y con mucho cariño saludamos con esta canción a Margarito Solano Torres Y con mucho cariño saludamos a toda nuestra gente de Oaxaca y Guerrero De parte de sus amigos el grupo Santa Cruz Y con mucho cariño saludamos con esta canción a Margarito Solano Torres Y con mucho cariño saludamos con esta canción a Margarito Solano Torres Y con mucho cariño saludamos con esta canción a Margarito Solano Torres Y un saludo especial para la familia Vázquez López Música 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 Música